No se está discutiendo si hay clases o no hay clases, sino si el edificio reúne las condiciones para que se den. ¿El edificio reúne las condiciones para que se dicten clases aquí? Desde mi punto de vista, no. En las próximas horas, un juez porteño decidirá si el Mariano Acosta vuelve a encontrar su rumbo. Hasta el momento no ha habido una decisión nueva con respecto al amparo presentado. Esto quiere decir, en buen castellano, que hasta tanto el juez se pida, no hay novedad y el colegio sigue inhabilitado para albergar a los alumnos. Para tomar la decisión, el juez Fernando Lima encabezó una inspección en el colegio. Más temprano, los chicos y los padres hicieron un abrazo simbólico para volver cuanto antes a clase. Bajo esta circunstancia nos vimos obligados a tomar esta medida, exigiendo cumplimiento del derecho en una educación digna. Mediante esta medida reclamamos el inmediato comienzo de clases en un edificio habitable.